Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy desde el balconcito con mi invernadero de armario a la izquierda os voy a hablar de las lenguas de suegra, la sansivieria, vieria, que lo he dicho así, lo he grabado 40 veces esto pero no me sale el nombre, con lo cual si no lo leo no me sale porque es muy junto y os voy a explicar, atentos y atentas, atentos y atentas, cuidados, propiedades y forma de reproducir esta magnífica planta. Os voy a explicar todo, no me voy a dejar nada, os lo aseguro porque os va a gustar muchísimo este vídeo. Si no estáis suscritos ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, si os gusta el vídeo al final dadle un like y bueno, hasta aquí mi introducción, nos vamos a ver las propiedades, los cuidados y todo lo relacionado a la reproducción de las lenguas de suegra. Bueno, de lo primero que te voy a hablar de esta planta, que ya la veis, esta es la lenguas de suegra, o sansivieria, que ahora sí que lo he dicho bien, os voy a hablar un poquito de dónde viene. Es originaria del continente africano y asiático, aunque la verdad es que se ha extendido por todo el mundo debido a su facilidad de cultivo, que ya vais a ver en este vídeo qué fácil es sacar de aquí todas las plantas que queramos. Tiene más bien uso decorativo y poca gente sabe de sus capacidades medicinales. Bueno, ahora os voy a enseñar la reproducción. La reproducción, en mi caso, lo voy a hacer por hijuelos. Se puede hacer por hijuelos, por semilla o cortando 5 centímetros esta hoja que podemos... Mira, vamos a hacer la prueba. Cortaremos 5 centímetros una hoja donde tenga más hojas. Por ejemplo, aquí que veo que tiene más hojas o bueno. Ya veremos de dónde, os lo enseñaré. Y veremos los tres tipos de plantas. Bueno, tres veremos no, veremos dos porque la otra es una siembra que estas hojas o estas plantas, perdón, la única característica mala es que cuando están en interior, como ahora, pueden no sacar flor. Entonces, si no sacan flor no tenemos semillas y lo tenemos que ir trasplantando por hijuelos. Pues bueno, ahora os voy a enseñar el paso a paso de cómo trasplantarlo y en lugar de poner la musiquita os voy explicando un poquito cómo es, para qué sirve todas las propiedades, porque antes os he dicho unas pocas, pero tiene muchísimas más y los cuidados de dicha planta. Pues nada, poneros los guantes, poneros a trabajar conmigo y empezamos a hacer el trasplante de estos hijuelos a otras macetas más grandes. Bueno, como ya veis, es muy sencillo la planta, evidentemente. Dos tipos de tiestos, unos más grandes y otros más pequeños. Voy a empezar por los negros para ver cuántas plantas y de qué manera lo colocamos, porque hay plantas más grandes y plantas más pequeñas. Las más pequeñas supongo las pondremos ahí y las más grandes aquí. Supongo que algún tiesto va a sobrar. Tierra, pues sustrato y una mezcla que tengo por aquí detrás, que es de antiguos semilleros y todo esto, que lo voy a aprovechar, ya que esta planta no requiere de cuidados excesivos, ¿vale? Ahora ya lo veréis en el proceso de trasplante y toda la historia. Bueno, pongo el trípode, pongo bien la luz y me pongo a enseñaros cómo sacar los hijuelos de ahí. Bueno, un detalle. La planta esta, para no sacarlo seco y poder despegar mejor las raíces, está regada de ayer. Entonces, aquí veréis un merdé de tierra y todo esto, que tendré que recoger antes de que venga mi mujer, que no está ahora. Y así lo hago yo, sin que se dé cuenta. Bueno, pues vamos a empezar. El nombre, su denominación, proviene de la forma larga y puntiaguda de sus hojas. Ya habéis visto que parecen espadas, por eso lo de la espada de San Jorge. Ya que es similar también a las lenguas de las suegras. Según la imagen negativa de estas, Dios me perdone todas las suegras del mundo mundial, en la sociedad. Como he dicho, también es conocida como espada de San Jorge, lengua de tigre o vaca, cola de vaca o tigre, cola de lagarto y planta de la serpiente. Aunque en las casas y jardines suelen encontrarse entre 30 y 90 centímetros, en su hábitat natural pueden alcanzar hasta los 2 metros de altura. Son plantas realmente altas. Y la anchura se ubica entre los 5 y 6 centímetros. Son plantas muy fuertes, crecen de manera vertical y se parece mucho, la textura se parece mucho al cuero, debido a la adaptación que tienen a los climas cálidos. Suelen ser de color verde oscuro y los bordes amarillentos y por en medio también con matices verde claro y grises. No es una planta que requiera de excesivos cuidados, debido a que es resistente a la gran mayoría de plagas y hongos, por lo tanto, con un cuidado básico es suficiente. En caso de hongos, se quita la hoja y santas pascuas. Suele desarrollarse muy lentamente, pudiendo producir de 3 a 4 hojas en un año. Entonces, vemos que es una planta que es lenta de crecimiento, la verdad. Es perenne y es una planta que es capaz de vivir más de dos años. Es decir, nosotros las plantas suelen acabándose muriendo o tal. No, esta planta es perenne. Debido a su origen en suelos secos, puede soportar prácticamente todas las condiciones a excepción del invierno. Tengo que deciros que yo en invierno la he tenido dentro. Miraríamos de en la huerta, si podemos ponerlas, aunque sean de interior, también están en exterior. Así que, podríamos hacerle algún tipo de invernadero particular. A pesar de existir decenas de especies, las más populares son la Sansevieria trifasciata, que es la que nos ocupa, la Laurenti y la Cilanica. Antes, te he comentado que esta planta raramente florece, al no encontrarse normalmente en su hábitat natural. Ya que tiene problemas en producir flores y semillas cuando las condiciones no son óptimas. Sin embargo, esta planta tiene una flor que crece hacia arriba desde su centro. Y es de color blanco, tiene un aroma muy delicado y posee pequeñas semillas ideales para ser cultivada. Y aquí viene lo realmente importante. Sus propiedades medicinales. ¿Qué nos hace, qué nos provoca, qué es bueno, qué es malo de esta planta? Bueno, básicamente, alucinad con el tema. El consumo puede servir para curar la hinchazón del hígado, el bazo y los riñones. Así como también permite ayudar a cicatrizar las heridas. Y, atentos, atentos y atentas. Combatir enfermedades psiquiátricas como el pánico, esquizofrenia y miedos. Combatir, no cura, combate. Ayuda a relajarse, ayuda a muchas cosas como estas. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Para hacerlo, es muy fácil. No lo voy a hacer aquí delante porque si no nos duraría el vídeo mil años y tampoco es plan. Podemos preparar el zumo de esta planta con una de sus hojas y la machacamos con un poquito de agua. Lo recomendado va entre una cucharada o dos al día. Sin embargo, tened en cuenta que no se puede automedicar uno mismo. Es preferible consultar con tu especialista. Las mujeres embarazadas, no podéis tomarla. Los niños menores de 12 años, tampoco es aconsejable. ¿Vale? Y ahora os quiero enseñar o decir otros usos. El cáñamo o la fibra de la planta es utilizado para la fabricación de hamacas, para la creación de arcos, ya que esta sirve como cuerda para los mismos. Y aquí viene lo importante que yo destaco de esta magnífica planta. Atención. Se destaca por ser capaz de procesar el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno más que otras plantas. Es decir, si tenemos una planta de estas que normalmente nos dicen las abuelas, las plantas en casa quitan el oxígeno y no sé qué y no sé cuántos. Y es verdad, porque las plantas aparte de dióxido de carbono también necesitan oxígeno, evidentemente. Y bueno, ahora os voy a hablar rápido del riego porque es que es tan sumamente sencilla esta planta que ni hay casi que regarla. En meses calurosos, dos veces al mes. Dos veces al mes. Y en invierno, una vez al mes. O sea, que coge el libreta, coge la alarma del móvil, una vez al mes, en invierno y dos en verano. O meses calurosos. Y por último, después de este megatostón, tenemos la reproducción que ya estáis viendo, como la estamos haciendo. Entonces, yo voy a explicar al final, porque veo que las plantas, ya lo veréis al final del vídeo, veo que las plantas tienen poquitas hojas. Entonces, os voy a explicar cómo se reproduce. Son tres maneras diferentes. Dividiendo la planta, que es lo que hacemos nosotros, cortando las hojas, más o menos 5 centímetros, y se plantan tal cual, como si pusiéramos un nopal o lo que sea. Como si fuera una suculenta, básicamente. Todo esto de la reproducción se recomienda hacerlo en primavera o verano. Yo lo hago ahora, porque está dentro de casa, y eso no le influye mucho. Y por último, y no con eso menos importante, porque lo es, te voy a hablar de las plagas y enfermedades de esta planta. Las plagas y enfermedades de la lengua de suegra son los amigos caracoles, la cochinilla algodonosa, los hongos como el mildiu polvoriento, gloesporium y fusarium moniliforme. O sea, flipad estos nombres. Y sobre todo una bacteria, la bacteria Ervinia carotórova, carotóvora, si lo he dicho bien. Aquí os lo digo sin tapujos, estoy leyendo, porque estos nombres son, vamos, que ni los científicos se los saben. Bueno, ya habéis visto que es sencillísimo. Algunas han venido un poquito peor, otras mejor. Ahora cuando las riegue tendré que volver a ponerles un poquito de tierra, porque seguramente se muevan. Pero ya veis que de una planta hemos sacado exactamente 8, por lo que veo. A ver, sé contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 plantas. Os quería contar en el vídeo que se puede hacer un batido, un zumo de estas plantas. Pero como las tengo, como veis, que no son muy grandecitas y tal todavía, prefiero tenerlas así y contarlo en otra ocasión. Sin embargo, creo que la información que he dado en el vídeo es suficiente para que sepáis qué propiedades tiene, cómo cultivarla y evidentemente cómo reproducirla. Sé que me repito, pero es que es importante saberlo porque es una planta que de verdad, de verdad os lo digo, por los cuidados que lleva, los pocos cuidados que lleva, merece la pena tenerla en casa. Pues bueno, ahora lo paso a una mesa que tengo con unas bandejitas para que no me moje toda la mesa y lo riego y ya me despido del vídeo. Y os doy las gracias desde aquí ya de antemano por haberlo visto todo, porque la verdad es que es un vídeo que puede llegar a ser pesado, pero si atendéis bien a las indicaciones que os doy, tenéis toda la información, es la enciclopedia de este vídeo de las lenguas de suegra. Como veis, parece mentira que una planta que tenemos muy a nuestra disposición, que podemos comprar en cualquier vivero, seguramente en cualquier zona de cualquier país, no sepamos todas las características exactas para esta gran planta. Ya habéis visto el vídeo, espero que os haya gustado y sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.